Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Hace poco estaba en un restaurante. En la televisión pusieron las noticias. Estaban dando el caso de una niña que había sido violada. Entonces a mi costado se encontraban dos personas. Una de ellas le dijo a la otra, ¡Qué enfermo mental! Mientras la otra le respondió, ¡Sí, es un monstruo, un maldito! Esto me dejó con ciertas dudas. ¿El violador es un monstruo, un maldito? ¿O es que está mucho más cerca de lo que creemos? ¿Por qué violan? Un análisis criminológico del Ministerio Público arrojó cifras sorprendentes porque mostraban cómo es que el violador estaba presente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, mostraban las horas en las que los violadores suelen atacar. El 27,5% era durante la tarde. Y el 40% es durante la noche. Si observamos estos rangos de hora, es en la tarde donde las niñas y adolescentes suelen salir del colegio. Y en la noche solemos salir del trabajo o de alguna fiesta. Además, el 59% cometieron sus actos dentro de la casa de la víctima. Puede haber sido su hermano, su hijo, algún tío o vecino que iba de visita. No solo en las calles corremos peligro, sino también en nuestras propias casas. Otro dato importante de este mismo estudio es quiénes suelen ser las víctimas. El 83% eran menores de edad. Sí, menores de edad. ¡83%! Y por último, ¿quién es el violador? El 38% es un familiar, mientras el 41% es un conocido. Tu amigo, tu vecino, tu jefe. El violador no es un ente maligno o el raro de la historia o un monstruo. El violador puede ser tu papá, tu hermano, tu tío, tu amigo, tu vecino, hasta tu propio esposo. Pero, ¿por qué violan? ¿Es satisfacción sexual? Hay algo más, ¿no? Para responder esta pregunta, necesitamos un experto. La primera pregunta que surge cuando hablamos de un violador es, ¿por qué viola? ¿Por qué finalmente hace este acto? El principal componente es el factor de poder. Es decir, yo sentir la satisfacción, no solamente sexual, sino principalmente de poder, de poder someter a alguien a mi voluntad, a mi gusto, eso me hace a mí poderoso. ¿Buscando a alguien más débil necesariamente? Definitivamente, ¿no? Me va a ser más fácil a mí y el abusador sexual es muy hábil en encontrar una persona que pueda someter a su voluntad, ¿no? Y quizás también no lo pueda denunciar o pueda calear o pueda amenazar para que no le llegue el castigo. Que él sabe, porque la persona que abusa sexualmente, en la mayoría de casos, sabe que está cometiendo un abuso, sabe que está cometiendo un delito. ¿El violador es un enfermo mental? No necesariamente, ¿no? Definitivamente es una persona que tiene pensamientos, creencias y una autoestima bastante deteriorada, pero eso no lo lleva a ser un trastorno mental porque en todo caso eso lo haría como una persona que no puede afrontar las consecuencias de sus acciones, ¿no? No es el caso. El violador puede ser cualquier persona, es decir, un papá, un vecino, un tío. Exacto. Y eso es muy importante recalcarlo, ¿no? Es decir, en la cultura que vivimos y los mensajes que aprendemos desde niños, los hombres y que asociamos con nuestra masculinidad son un caldo de cultivo para que una persona con una baja autoestima, o con una imagen personal deteriorada, ¿no? Viviendo en un ambiente de violencia pueda tomar esas ideas y esa normalización de la violencia sexual, ¿no? Del acoso como un motivo para el abuso sexual. El abusador sexual culpabiliza a la víctima de lo que sucedió, ¿no? ¿Por qué tomó tanto? ¿Por qué fue a mi casa? ¿Por qué igual me respondía? ¿No? ¿Por qué se quedó sola conmigo? Muchos padres, muchas madres comienzan a justificar la violencia por el comportamiento de la mujer, ¿no? Por ejemplo, la hija sale vestida de una determinada manera, ¿no? Y luego no te crees que se te pasa eso, ¿no? O al hijo también, ¿no? Comienzan a decirle, no, que esta es una mujer fácil porque se ve así, ¿no? Dentro de la misma familia hay ese tipo de ideas, ¿no? Que van en contra, digamos, de la sexualidad y de la vivencia saludable que puede haber. Así estén desnudos los dos en el mismo espacio, ¿no? Y simplemente la persona dice, no, ya no deseo continuar con esto. Y hay una plana bien grande y bien importante que es el tema del respeto. O sea, ¿qué significa respetar a la otra persona? Y ahí va el tema del consiguimiento. Muchas gracias por haber venido y por ayudarnos a poder entender este tema y esta pregunta tan compleja. Gracias a ustedes sobre este tema tan importante. Tenemos mucho más que seguir hablando y seguir profundizando. Este es un ejercicio de autoconocimiento muy grave. Hallar las razones por las que alguien viola es difícil, complicado. Podemos intentarlo. Lo cierto es que nadie viola por alguna cosa que haya hecho, dicho, dejado de hacer o de decir la víctima. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Ya es hora de dejar de enseñar a cuidarse para no ser violada y comenzar a educar para no violar.